Dime qué fue lo que viste en mí, que yo no lo pude ver Y quizás nadie lo sabe, solamente tú lo sabes Y si lo sabes, yo también quiero saber Lo que hice para ser amado, que viste en mi corazón Mi vida de reactivaste, divino de oración Sin ti no hay razón Sin ti no hay razón Sin ti no hay razón Es al lado derecho Ahora Un poco grande Esto va más para el frente Bájate esto, tú no puedes bajarlo Bájate esto Cuidado Aguanta aquí El zíper Bajaste Baja el zíper Pinchaste en la toga Ahí está Puedes abrir si quieres Papi, cerra este con seguro No, es obo No sé Toma, tomo Toma, tomo Está chequeando que lo tuvieron Algunos lo tienen, otros no lo tienen Toma Toma ¿Estás bien? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Pero está mirando, está mirando Mírate aquí Ahí ¿Estás vivo en medio? ¿Estás listo? ¿De acuerdo? ¿Te van a dar una máscara? Sí Decidió ¿Ya? Ok, vamos, vente, let's go Vamos, vamos, estamos... ¿Ya? ¿Yo? ¿Cómo te voy a maintained capital? ¡Gracias! 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 Ay, que ya tiene muchos cosas ahí Pero tú estás con ellos Dejad de ver a Bebo, quiero ver a Bebo ¡Gracias! ¡Conoque! ¡No se quedan en la verde! ¿Usted crees que estés allá? ¡Gracias! ¡Hombre! ¿Tu hue? ¿Conocer? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, ese es Bebo! ¡Quiero la de ahí! ¡Quiero la de ahí! ¡Bebo! ¡Bebo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora move your tassels from the right to the left! Luis Javier Valentín José Xavier Pireg Steven Anthony Roberts Quincy Maurice Matt Jacob Mayne Primera Davey Quinones Sergio Javier Torres Jr Anthony Davey Davis Alexander Wilder Pérez López Walter Celian Marie Serrano Nevron Jermaine Bivens Travis Henry Yolani Guerrero Manuel Torres Terrucio Pablo Luis Rose Davies Daniel Rodriguez Jamie Noah Perez Ezekiel Alberto Simoven 21 Y 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